Enrique Vargas Enrique Vargas Enrique Vargas Estamos apoyando a Enrique Enrique Vargas Enrique Vargas Estoy con Enrique Vargas Enrique Vargas Voy con Vargas Voy con Vargas Voy a Enrique Vargas de Villar Y voto es para Enrique Vargas Y estoy con Enrique Vargas Y voy con Enrique Vargas Estoy con Enrique Vargas Y estoy con Enrique Vargas Voy con Enrique Vargas el mejor Cada vez somos más y contando.